Muy buenos días a todos chicos, hoy vamos a hablar acerca de una plaga más habitual de arboricultura que del huerto pero no deja de ser importante y tenemos que tenerla en cuenta, se trata de la cochinilla y que nadie piense en su suegra, fijaros, hoy vamos a hablar acerca de la cochinilla acanalada esta, veis, se llama, este es el individuo visto al microscopio y se llama canalada porque tiene estos surcos y también hay, este es un tipo de cochinilla pero también hay muchas ahora os voy a enseñar otra, fijaros, que se ve a simple vista mirad, esto, esta es la cochinilla que hemos visto ahora mismo en la tele la cochinilla canalada y luego, si observáis aquí, tengo una hoja de olivo y este es otro tipo de cochinilla ¿correcto? aparte de estas dos, también tenemos la cochinilla algodonosa que lo que hace es, alrededor de estas colonias que forma, crea como una especie de algodón y luego está la famosa cochinilla carmín la cochinilla carmín es, se le denomina así porque tiene la parte inferior, la parte que no se ve un pigmento que se usa en la industria alimentaria más concretamente se le conoce como aditivo E120 y se usa como un pigmento rojo ¿vale? por eso se llama cochinilla carmín bueno, para hacer la explicación de este vídeo veréis que lo cortaré en determinados momentos para enfocar el microscopio y poder hacer la explicación correspondiente muy bien deciros, antes de nada que las cochinillas tienen una estrategia reproductiva un poco peculiar no común en todos los insectos y es que forma colonias que se reproducen rapidísimamente ¿vale? esta es una cochinilla hembra adulta ¿cuál es su peculiaridad? más importante pues que en las colonias que forma en las ramas, como hemos visto en esta ¿veis? que hay muchas ¿lo veis? aquí en el tronco sobre todo muy bien pues la peculiaridad es que la mayor parte de la colonia el 95% son hembras que se reproducen por partenogénesis ellas solas se autofecundan y dan lugar a descendencia o sea, a hijos que son clones de la madre ¿por qué hay un 5% aproximadamente de machos en estas colonias? pues porque tienen una tienen se reproducen de forma explosiva o sea, este adulto en su parte inferior a que no se ve porque ahora mismo lo está tapando esta hembra puede poner entre 500 y 800 huevos a continuación muere y entonces ¿qué pasa? pues que como su reproducción es tan explosiva al ser la mayor parte por partenogénesis no necesitan buscar un macho entonces no pierden tiempo los machos tienen la función más concretamente de de provocar una diversidad genética si no todas las cochinillas serían genéticamente idénticas y cualquier adversidad les afectaría por igual a todas ellas pensar y meteros en la cabeza que la diversidad genética es sinónimo de supervivencia si son todos los individuos iguales problemas ¿correcto? entonces la reproducción de estos individuos es vamos en poco tiempo explosiva ahora vamos a pasar a explicar lo que es el ciclo de vida de este individuo muy bien ahora estamos viendo aquí estos son los huevos y concretamente esto es muy importante estamos viendo al microscopio una hoja ¿vale? si observáis esto es el el nervio principal de la hoja y la hembra se se deposita sobre la hoja y pone entre 500 y 800 huevos ¿correcto? son estos estas bolas rojas ¿por qué se deposita sobre el nervio principal? estos insectos son ¿veis? este es ¿veis? que se va moviendo muy bien el estos insectos tienen un un estilete en su en su punta en la boca o sea no tienen no mastican sino que succionan y succionan savia la savia elaborada ¿vale? entonces la hembra se va a poner los huevos en la hoja luego diremos por qué y cuando eclosionan aquí tenemos un individuo que se dedica a sorber lo que es la el mesófilo de la hoja donde están los vasos conductores y las sustancias dulces para alimentarse y seguir creciendo ¿correcto? vale hembra pone huevos eclosionan y vemos a estos individuos que son de color naranja esto es imperceptible al ojo humano luego cuando pasamos de esta fase tenemos una fase intermedia que todavía será móvil ahora os lo enseño muy bien después del estadio huevo y ninfa uno que hemos visto que eran así rojitas pasamos a esto todavía sigue siendo móvil pero ya se parece más a lo que será el individuo adulto final la misión de este veis que todavía está en el nervio principal de la hoja seguimos en la hoja es alimentarse chupar 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 y chupar sabía hasta que no haya un mañana y como dijimos al igual que en los pulgones lo que hacen es excretar sustancias muy dulces como comen tan dulce pues que hagan muy dulce y eso provoca la aparición de hongos como puede ser la negrilla se asocia mucho a la cochinilla ¿correcto? y después de este punto a medida que va creciendo ya va volviéndose adulta la cochinilla ya se va dirigiendo a puntos en los que puede encontrar más alimento la hoja se le queda corta entonces vamos a ver fijaros observar el tallo ¿veis el tallo? lleno de adultos y ahora fijaros en las hojas que están en los nervios principales pues ahora en este microscopio estamos viendo la hoja entonces este individuo cuando vaya creciendo y encuentre que en la hoja ya no tiene suficiente alimento se irá moviendo hacia el tallo que por ser tallo circula más sabia y tiene un aparato chupador tan importante que es capaz incluso de perforar zonas que son un tanto leñosas como veis en este esto es un pitosporum esta planta es un pitosporum pues las veis esto es esto es corteza esto es corteza correcto muy bien ahora vamos a ver el último el último individuo el adulto que os he dicho la mayoría son hembras después de este estadio se marchan al tronco absorber tanta tanta sabia como puedan y los huevos se movilizarán de nuevo si observáis esta la que está en la base de la hoja es que no puedo señalarlo la que está en la base de la hoja se dirige a poner los huevos aquí veis en el nervio principal de la hoja para que una vez puestos ahí estallen y las ninfas que tiene un aparato succionador más débil que los adultos puedan alimentarse de esto que es más tierno vale muy bien ahora vamos a ver el punto final de de esta de esta plaga una vez está en el tronco ha absorbido suficiente energía hemos dicho que se desplaza de nuevo a la hoja este adulto veis este adulto se ha desplazado a la hoja y se está dedicando a poner huevos estos huevos tienen una cubrición si os fijáis en medio si que se ve rojito como los huevos que hemos visto antes pero el amarillo es una cubrición protectora que tienen y que y que ponen las los adultos bueno a lo que íbamos este esta hembra adulta viene del tronco se deposita de nuevo en la hoja y en el nervio principal como si fuera una hilera es por donde va poniendo ella sus huevos llega un momento mira ahora se está moviendo el adulto llega un momento en el que la hembra acaba de poner sus huevos y automáticamente después su ciclo de vida ha terminado su función biológica también y muere vale pues esto es todo lo que os quería decir voy a hacer un repaso rapidísimo para que quede todo muy clarito hemos empezado por los huevos correcto los huevos hemos empezado en la hoja el adulto ha puesto el huevo eclosiona y hemos visto las ninfas uno que son rojas y muy móviles se mueven eran muy rápidas ¿os acordáis? muy bien de esa ninfa roja pasa a esa especie de óvalo blanco que también se movía bastante y que pronto hará la última muda y se dirigirá al tronco donde encontrará más sabia para poder alimentarse crecer y o bien por partenogénesis o bien si encuentra algún algún macho por la colonia se fecundará y el adulto volverá aquí a la hoja la hoja buscará el nervio principal y pondrá los huevos para que cuando eclosionen ya tengan la comida al lado ¿correcto? muy bien espero que os haya sido interesante y hasta otro vídeo espero que ver muchos comentarios y dudas que no sé no no me preguntéis muchas cosas